A lo peor que vemos en esta cuarentena Detuvieron a un joven que estaba con su teléfono celular ¿Escuchá esto, Guille? Sí Jugando al Pokémon GO Es así, nene ¿Por qué le morías en este instante? Le hacemos frente con lo mejor de nuestra programación Quedate en casa y mirá lo mejor de los 25 años De Pace Sports